... Visita Tranquera es más precisamente la dependencia comunal local, la junta local de nuestra ciudad, dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Rivera. Estamos junto al presidente Raúl Sosa y también otros conocidos amigos que integran esa directiva de la Asociación de Obreros Municipales Riverenses. Vamos a dialogar en primer lugar con Raúl Sosa, dándole la bienvenida y pidiéndole un poco la explicación de esta visita a la dependencia tranquerense. Bueno, en primer lugar además es un gusto para nosotros visitar a los compañeros de Tranqueras y el fin de la visita nuestra es justamente tratar de traer un saludo a todos los compañeros municipales y además hacerles un cierto informe de lo que venimos haciendo con los compañeros de la directiva. En primer lugar les hablamos a los compañeros de que estamos trabajando con respecto a la elaboración del presupuesto quinquenal, donde pretendemos incluir algunas mejoras a los municipales y tratar de no perder lo que ya tenemos desde antes. Bien, Sandin, tú nos contabas recién fuera de cámaras también algunas aspiraciones que se lograron con el intendente en los últimos días a raíz de funcionarios que quedaron cesantes. Cuéntanos algo. Sí, es cierto. Este tema nosotros lo manejamos con una seriedad muy grande porque indudablemente que cuando hay ceses de funcionarios en una función, por supuesto que es muy importante porque son familias que quedan sin su ingreso y, consecuentemente, sin la posibilidad de llevar a su casa el pan de cada día, ¿verdad? Eso para los trabajadores es muy importante, por eso nosotros lo tratamos con una seriedad muy grande. Hemos logrado reponer, de acuerdo con el Ejecutivo, un lote muy importante de compañeros que significa para nosotros el poder dialogar con el intendente y, además, tener siempre una puerta de diálogo abierta que permite que nosotros busquemos las soluciones en común y, en este caso, especial del cese de los funcionarios, para nosotros la satisfacción de haber podido reponer a un grupo muy importante de compañeros, pero, además, el hecho de que nosotros estemos día a día en contacto permanente con el Ejecutivo tratando de solucionar no sólo este tema que, como te decía, es muy importante, pero, además, el hecho de que nosotros pretendemos cebarle a cada uno de aquellos funcionarios, a cada uno de aquellos compañeros el interés que tiene la gremial de cambiarle la mentalidad de la gente en el sentido de que nosotros tenemos que tomar conciencia de una vez por todas que nosotros le brindamos a la población un servicio muy importante. Yo acostumbro decir que el municipal se caracteriza por realizar las más diversas actividades y por eso digo que en cada una de las actividades que existe en un departamento seguramente existe un municipal trabajando y, entonces, de ahí que nosotros creemos que hay que darle la debida seriedad al trabajo, al servicio que le brindamos la población por la importancia que tiene el funcionario, el trabajador municipal en el desarrollo de un departamento. Nosotros hemos hoy tenido la posibilidad de estar conversando con los compañeros en el corralón municipal aquí en la ciudad de Tranqueras y le hemos manifestado que nosotros estaremos siempre atentos y dispuestos a luchar por los intereses de los funcionarios municipales pero que indiscutiblemente hay que tener siempre en cuenta que cuando se ingresa a la administración pública, en este caso a la intendencia, ingresamos con derechos pero también tenemos obligaciones y nosotros lo que queremos es que los compañeros desempeñen y cumplan con esas obligaciones adecuadamente, porque solamente así nosotros tendremos la posibilidad de exigir mejoras para el desempeño de nuestras tareas. Cuando hablo en mejoras para el desempeño de nuestras tareas me estoy refiriendo a mejores condiciones de trabajo, no solamente mejores condiciones de trabajo sino también, digo, mayor posibilidad de desempeñar la función correctamente. Muchas veces nosotros vemos cuando la gente en la calle dice que existe una cuadrilla de funcionarios donde hay cinco o seis compañeros trabajando y hay dos o tres que están mirando, pero resulta que esos dos o tres que están mirando no tienen herramientas para trabajar y muchas veces eso a los ojos de la población, muchas veces pasa como que el funcionario municipal no desempeñe su tarea adecuadamente. Entonces por eso digo que es importante que nosotros tengamos esa posibilidad de llegarle al ejecutivo y plantearle, reivindicar cosas para mejorar el servicio que le prestamos a la población, pero siempre y cuando de parte nuestra, de los trabajadores, existan las ganas de hacer las cosas bien y que se ponga el empeño necesario para trabajar. En la medida que eso se cumpla, no hay duda que el beneficiado con todo esto será la misma población, ¿verdad? Raúl, volviendo un poco al tema de los funcionarios que quedaron cesantes. Ustedes habrán dialogado seguramente con el intendente y él habrá expuesto causas caso por caso o en la mayoría de ellos. ¿Qué nos puedes contar al respecto de los intentos que ustedes hicieron también para que la mayoría volvieran a sus cargos? Claro, como lo dijo Sandín, nosotros pudimos hacer reingresar a muchos funcionarios. Lamentablemente no fue posible que reingresaran todos los que habían dejado de ser, o sea, que habían sido dejados cesantes en ese entonces. En un principio lo que nos manifestó el intendente y el secretario general de la intendencia es que los funcionarios cesantes en su mayoría serían por tener demasiados certificados médicos o funcionarios que faltaban demasiado también. Además, el propio intendente nos dijo que tenía también el informe de los directores de cada sector de la intendencia, de cada funcionario. Entonces, se basó un poco también en los informes de los directores para dejar cesante a muchos funcionarios. Bien, José. La visita de la dirigencia de OMS se va a repetir como habitualmente. ¿Van a estar en contacto permanente con los compañeros de Tranqueras? Sí, no sólo de Tranqueras sino también de las otras dos villas. O sea, la ciudad de Tranqueras para nosotros es muy importante porque existen aquí un grupo grande de funcionarios y además afiliados al sindicato que para nosotros eso es importante. Pero la intención nuestra, como se lo decíamos también a los compañeros, es que como estamos trabajando en la elaboración del presupuesto quinquenal para introducir las mejoras que a nuestro criterio son importantes, queremos contar con el apoyo de esta gente y en la medida de lo posible que nos hagan llegar sugerencias a la gremial, como así también posibilidades de cumplir sus tareas de manera más eficiente y que nosotros de repente por estar un poco distantes de la ciudad de Tranqueras muchas veces no conocemos a fondo la problemática que tiene el trabajador y muchas veces esta gente se siente un poco desamparada. Nosotros lo que queremos es que se sientan seguros de que tienen en la gremial la posibilidad de que nosotros seamos los portavoces de los problemas que tienen los trabajadores municipales con el Ejecutivo y tratar de en la medida de lo posible ir solucionando de todos los problemas que puedan ir sucediendo. Pero no hay duda que nosotros estaremos presentes y más si tenemos en cuenta que contamos también con el invalorable apoyo que nos ha dado al recibirnos y al darnos la posibilidad de visitar a todos los compañeros en su trabajo del apoyo que hemos recibido de parte de Milton Gómez, que ha sido un compañero que a lo largo de los años hemos aprendido a valorar su actuación dentro de la Intendencia y creo que será importante no sólo para el trabajador de Tranqueras sino para toda la ciudad de Tranqueras porque sabemos de su vocación de servicio y que además es una persona que nos ha abierto las puertas y eso creo que nos va a dar indiscutiblemente una mayor fluidez en el contacto con los trabajadores de Tranqueras. Antes de finalizar vamos a presentar a los otros dos buenos amigos que nos han acompañado y con los cuales hemos dialogado poco en cámara pero vamos a pedirle que se presente y que salude a los compañeros de Tranqueras. Muy bien, mi saludo a los compañeros municipales, mi nombre es Luis Barbosa. Tu nombre y tu función en ADEOM. Mi nombre es Juan Rodríguez, soy prosecretario, ya hace 4 o 5 meses que estoy integrando la comisión. Estoy, si fui, muy bien aceptado y espero de aquí en más hacer todo lo posible por el funcionariado dentro de lo que esté a mi alcance. Cerramos con Raúl Sosa, el presidente, también con un saludo a sus compañeros seguramente municipales de Tranqueras, a la población toda que lo vea a través de nuestra cámara y también nos gustaría que remarcara el local de ADEOM en Rivera para que muchos compañeros que no tienen bien claro el tema del contacto con Rivera, cómo pueden acercarse allí, asesorarse, informarse. El local sindical nuestro es en Ituzangó, en 986. O sea, pueden hacer llegar por intermedio de cartas o ya le pedimos también a Milton Gómez de que pudiera recibir alguna inquietud que tenga cada compañero de Tranqueras a través de Milton Gómez, nos puede también hacer llegar lo que tenga para la gremial nuestra. Gracias por la visita. A las órdenes siempre. Gracias. Gracias.